Atención San Antonio, Texas Western Warehouse se aproxima al final de su cierre, donde todo se tiene que vender, es la venta de liquidación, mucha ropa con ahorros hasta el 70% de descuento, más de 5 mil pares de botas de marca Lucchese, Aria, Tony Lama, Laredo, Vacari y muchas más, visita la tienda hoy, quedan muy pocas semanas de esta venta de liquidación por el 100% del cierre de la tienda, todo se tiene que vender, Texas Western Warehouse, de Lu 410, entre Evers y Bandera, Las demás tiendas continuarán abiertas bajo sus horarios normales